¿Qué tal amigos? Pues estoy aquí en Chedrawi, vuelvo para ver si encuentro a Maisie aún. Como recordarán pues hace unas semanas, hace unos días subí un video donde me encontré aquí a la figura de Maisie, de Jurassic World, y pues esperemos que tenga suerte, esperemos que esté donde la dejé, o mínimo que esté aún en aquel, así que pues vamos a aventurarnos, a ver si corremos con suerte, y lo encontramos ahí nuevamente. Deseenme toda la suerte del mundo, y busquémosla, vamos a ver, si está por aquí, si, y amigos, bingo, aquí está Maisie, la tenemos. Está bastante guau, obviamente me la voy a llevar, y pues vamos a ver si hay alguna figura nueva, aquí está Whitley también, ahí está un Owen con Blue, pues hay más, ¿no? Otro buen domador de dinosaurios, y pues vamos a acomodar todo, ¿no? Ya se me está cayendo, vamos a poner todo en su lugar nuevamente, y pues... Es increíble, ya vemos que sí tuvimos suerte, aquí encontré a Maisie, no sé si sea la misma que dejé la escondida el otro día, voy a buscar bien, la otra pues la dejé escondida aquí atrás, y no, era... no está. No puedo activar el flash, porque si ven que estoy grabando, pues me pueden llamar la atención, eso creo yo, así que no me ha tocado, pero por si las dudas, pues lo dejo apagado, ¿no? Por eso es que no lo enciendo, para no llamar tanto la atención, ¿no? Vamos a ver qué más hay, aquí hay estos dinosaurios, estos son Butelec, creo, Cretáceo, aquí vemos un pequeño espinosaurio, un T-Rex, un Triceratops, un Estelosaurio, un Brachiosaurio y un Teranodon, este está muy bonito, y ya estos varían, ¿no? Aquí está en grande el Teranodon, digo, el Espinosaurio, y el pequeño es el T-Rex, aquí también está un Triceratops, aquí el Teranodon en grande, y aquí también varían, son variados, cuestan, ahorita les checo cuánto cuesta, ya hay un Mosasaurio, ¡ay! miren, también llegaron estos vehículos, han encontrado el remoto, y este es Edilofosaurus, que también es Butelec, vamos a checar el precio de estos, se ven bastante curiosos, vamos a ver, $139 cada uno, pues están bien, ¿no? porque son Butelec, obviamente, y Macy, pues $129 pesos, ¿no? la Macy, pues que obviamente me la voy a llevar, vamos a dejar estos dinosaurios en su lugar, vamos a bajar este tanque, es a control remoto, ahí pueden ver el control, y pues vamos a ver cuánto cuestan, ¿no? se llama Tech for a Tiger, si se ven por atrás, ahí pueden subir personas, ¡wow! ahí vamos a creer adentro, este cuesta, $800 pesos, ¿no? bastante bien, lo vamos a devolver a su lugar, ahí está, vamos a ver a usted qué figura es, vamos a ver si puedo sacar alguno de este que está aquí abajo, es un, este es un Raptor, este es el Edilofosaurus, y ahí está otro Raptor, ahí está el Estegosaurio, y pues ya, ¿no? vamos a... voy a ponerle a pausa para acomodar todo, y pues bueno, aquí están las figuras de dinosaurios en los huevos, ya se los mostré también en aquel video, que está Rexy, es el más bonito, creo, ahí está Stigemoloch, ahí está Triceratops, a ver dónde lo acomodo, y allá atrás está Blue, a ver si yo puedo sacar, aquí está Blue, ¿no? ahí se ve, no puedo sacarlo bien, porque voy a tirar todo esto, ya los voy a devolver a su lugar, y bueno, pues ya salgo noche, me voy a retirar a mi casa, y bueno amigos, esto sería ya todo por el día de hoy, como pues pueden ver, se conseguía Maisie, la sacaron de su escondite, me imagino los dueños de la tienda, los encargados, aquí están los Legends, no hay nada bueno, vean, Wither, White Tiger, Tombstone, y una Miss Marvel, aquí está, ahí estoy tirando todo, y aquí está un Spider-Man, ahí hay un Ice-Man, y ahí está Havok, y bueno, ahora sí ya me despido amigos, como siempre ya saben, yo soy Miguel Ren, denme like, suscríbanse, de las series no hay nada bueno, estos dos ya los tengo, y pues esperen el unboxing de esta figura de Maisie, yo soy Miguel Ren, y que la fuerza me los acompañe, adiós.